La Casa de Saboya Figura emblemática de la Casa de Saboya en el siglo XIII, Pedro II fue un diplomático de alto vuelo, un gran constructor y un conquistador visionario que sentó las bases de un ambicioso estado de Saboya. Pedro II, séptimo hijo del conde Tomás I de Saboya, nació en 1203. En un principio, Pedro II no estaba destinado a convertirse en conde de Saboya. De hecho, entra en las órdenes de manera totalmente convencional y se convierte en canónigo de Aosta y de Lausana. Su familia le ayuda a escalar posiciones dentro de la jerarquía eclesiástica. Al morir su padre, el joven Pedro renuncia a la vida eclesiástica y se casa con Agnès de Fauciñí, principal heredera de las tierras de Fauciñí y de algunas tierras en la orilla norte del lago Alemán o lago de Ginebra. Dos años más tarde, Pedro de Saboya aprovecha la boda de su sobrina Leonor con el rey Enrique III de Inglaterra para reunirse con ella en Londres y convertirse en asesor personal del rey, caballero de la catedral del Westminster y conde de Richmond. En 1242, Pedro de Saboya participa en las guerras de Huillena, la actual aquitanía francesa, junto al rey Enrique III de Inglaterra. Como recompensa, el rey le concede una gran cantidad de dinero que utilizará para financiar sus construcciones en Saboya. El noble Pedro, aún sin el título de conde, a menudo compra aquello que podría obtener con las armas. A través de adquisiciones, legados y lealtades, se hace con una amplia zona alrededor del lago de Ginebra. Hereda así la región de Chablé de su hermano Amadeo IV. Extiende sus dominios y protectadores por los alrededores, incluyendo Berna, que expande y defiende contra los señores de Quiburgo. Sus numerosos viajes completan su formación. Se da cuenta de la importancia de la contabilidad para la administración de sus tierras. Importante constructor, Pedro mandará construir la ciudad y el castillo de Iberdón en 1260. Con la llegada de Pedro de Saboya, se llevan a cabo 15 proyectos a la vez. En este territorio que hay que controlar, el país de Bo, se debe construir de forma rápida. Así se lleva a cabo una construcción eficaz y efectiva. Es decir, lo primero es la estructura bruta, como evidencia de los trabajos que allí se están realizando. De esta manera, la estética aparece en contadas ocasiones que podemos apreciar en castillos como Iberdón o Morges, construidos desde cero. En 1263, con 60 años, Pedro se convierte finalmente en Pedro II, duodécimo conde de Saboya, después de la muerte de su sobrino el conde Bonifacio. El soberano reina sobre un auténtico estado que se extiende desde el lago de Bourget hasta el lago de Ginebra y el lago de Neuchâtel. El nuevo conde convierte Chillon en su residencia. Desde 1259, lleva a cabo en la fortaleza una serie de trabajos para fines tanto defensivos como estéticos. En el año 1268, en Pierre-Châtel, departamento de I, muere finalmente Pedro II de Saboya, al igual que otros muchos soberanos de la dinastía de los Saboya, su cuerpo descansa en la abadía de Haute-Comb, a orillas del lago de Bourget. Le sucede su hermano Felipe, en detrimento de su hija. Pedro II pasará a la historia como uno de los principales condes de Saboya, constructor y visionario, que forjó los cimientos del país de Bo, tal y como lo conocemos hoy. Gracias por ver el video.